Haría lo que fuera porque me dieras un beso Yo no sé si tu jevo sabe eso Pero me tiene andando atrás de ti como un sabueso Verte me complace aunque tú no seas mía No te imaginas lo que te haría Por tanto seguirte me volví un espía Tú tienes mi mente corrompida Quiero preguntarte si te gustaría Venirte conmigo a Medellín un día No quise ofenderte pero que me urgía Saberse que aparte tú te atreverías Haría lo que fuera porque me dieras un beso Tú eres un diamante de carne y hueso Yo no sé si tu jevo sabe eso Pero me tiene andando atrás de ti como un sabueso Quiero preguntarte si te gustaría Venirte conmigo a Medellín un día No quise ofenderte pero que me urgía Saberse que aparte tú te atreverías A ti te gusta como te sobo Ese novio tuyo es un pirobo Estoy tocando fondo y eso que no soy calimba Por ese booty tuyo que está chimba Tú sabes que yo soy la máquina de hacer dinero Y que siempre tengo lo que quiero Si tú no me crees pregúntale a todos mis parceros Que mi cuenta de banco está que no le cabe un cero Por la mañana yo le doy su calentado Agua panela pa' cuando te hemos frisado Plaza botero como una trece por todos los lados Paseamos en Guatape con el aventador pisado Y fornicamos en el poblado en una finca de embigado Tiene el booty tan rándote y le resalta demasiado Hola, hola Que busca una muñequita como tú tan sola, tan sola Si tú Mario no te quiere pues vente conmigo ahora Ahora ¿Qué tal si no escapamos? Vamos a matar las horas Las horas Vamos a matar las horas Haría lo que fuera porque me dieras un beso Tú eres un diamante de carne y hueso Yo no sé si tu jevo sabe eso Pero me tiene andando atrás de ti como un sabueso Quiero preguntarte si te gustaría Venirte conmigo a Madrid en un día No quise ofenderte pero que me urgía Saberse que aparte tú te atreverías, baby Yeah Toxic Row La fucking máquina de cotorra Ajá El álbum La vuelta Con Blood Records La compañía del dinero Dímelo Kilo Beat Produciendo El mejor Tú sabes todo Ay La insuperable Dani Punto Rojo Dime Darlene ¿Qué es lo que? Pachada Fernando ¿Qué hubo, mijo? Dímelo Pongora Ajá Perdón Mi gente de Colombia ¿Qué hubo, mijo? Hay de Ging Ay Ay G Ay En el Naco Dani Punto Rojo Gino Mo Alexis Monchito Y Galludo ¿Qué hubo, mijo?